¿Qué tal? Buenas tardes a todos, familia del Balonmano Playa. Bienvenidos un lunes más a este Arena Humble Live, a este espacio que durante todo el verano utilizaremos para quitarnos un poco el mono del Balonmano Playa, aunque sea a través del móvil, virtualmente. Y bueno, tras conocer a Milbo, el jugador de la zuqueca, y a Luisa Toro, jugadora del panduro AMT Malmería, hoy toca conocer a otro de los grandes referentes de la Arena Humble Tour, uno de los grandes referentes del Balonmano Playa Español. A pesar de su juventud, nació en el 94, ya es internacional con los hispanos de la Arena desde hace bastantes años, es campeón de Europa en el 2017 y recientemente en octubre, entre otros éxitos que ha conseguido a nivel de clubes y de selecciones, se colgó la medalla de plata en los World Beach Games, en Qatar, con la selección española. Así que, sin más dilación, vamos a buscarle y vamos a ir a Alberto Castro, jugador del Ciudad de Málaga. Estamos esperando a ver si se une. Hemos enviado la invitación. Y recordad que podéis dejar aquí abajo vuestras preguntas a Alberto, que ya se está conectando y ahí está. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Se me oye bien? Estoy muy bien. Sí, no sé, voy a ver si subiendo mi volumen se te escucha un poco mejor. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora mejor. Lo único que se me escucha con un poco de eco. No sé si es por los cascos o por qué puede ser. Prueba a quitarte los cascos un segundo, a ver si lo hacemos mejor. Desenchúfalos. ¿Ahora? A ver ahora. Ahora mejor. Ahora mejor. Venga. Bueno, lo primero, Alberto, ¿qué tal? Es la pregunta al millón. ¿Qué tal estos meses tan raros que hemos tenido? Bueno, pues como decían el otro día Milgo y Luisa, pues los primeros meses se hicieron complicados porque, bueno, mi estilo de vida sí que es verdad que es muy estresante. Suele estar para arriba y para abajo, entrenando y trabajando. Y los primeros meses se hace muy complicado estar todo el día en casa. Aunque nos mandaron trabajo para hacer desde el club y tal, estuvimos ocupados. Pero sí que es verdad que de casa es una situación complicada de vivir. Bueno, ya has podido volver a entrenar. Imagino que a playa no, pero por lo menos en pista habéis podido volver a Largüelles, ahí al pabellón donde juega tu club, el Conservación Sur Antequera. ¿Qué va? Nada. Por ahora, gimnasio, entrenamiento personal individualizado de cada uno y poco más. Bueno, ya tenemos previsto volver a entrenar en agosto con la pretemporada, que quizás la haremos algo más larga por todo este periodo de parón que hemos tenido. Pero todavía en Largüelles poca cosa. Bueno, vamos a hablar de playa, ¿no? Porque estamos aquí en la Humboldt Tour. Podríamos hablar mucho de pista porque hay novedades en Antequera, algún que otro hispano que vuelve allí. Pero bueno, vamos a hablar de playa, Alberto. La primera pregunta obligada. ¿Quién te metió este gusanillo, esta pasión por el balonmano playa? ¿Cómo empezaste? Pues, como sabía que más o menos me ibas a preguntar esto, me puse a pensarlo porque realmente no te sabía decir al principio. Luego me puse a pensar un poco y fue... Nigri, me conoce desde hace muchos años y él fue el que empezó a meter en entrenamientos, que ellos entrenaban desde hace bastante tiempo. Y bueno, poco a poco pues vamos entrando ahí, pero poca cosa. Luego ya aparece un campeonato de España universitario de balonmano playa, algo que fueron dos años únicamente. Y con Juan Pablo estuvimos ahí dándole caña y ya ese gusanillo fue aumentando hasta que ya hace unos cinco, seis, siete años creo, más o menos, Tato ya me dijo personalmente si quería participar ya con ellos en el equipo y bueno, acepté y bueno, hasta ahora. Bueno, veo que nos saludan seguidores internacionales, porque estoy viendo ahí los comentarios que están las kamikazes, después la cuenta oficial de la selección argentina, Remírez Bonet desde Francia, el equipo de Chascheus. Entonces bueno, vamos a, como siempre, vamos a saludar a nuestros seguidores internacionales. Tuviste que empezar, Alberto, muy joven, ¿no? Porque ahora mismo tú tienes 25 o 26 años, ¿no? 25, sí. Pues sí, realmente ya, como te comento, con 18 creo, con 19 ya empecé a tantear el terreno del balonmano playa. Y con, sí, con 18 yo diría que con 18-19 jugué ya el primer torneo internacional con Ciudad de Málaga, que fue en Hungría, en la Balaton. Que fue, vaya, por hacer un poco de bulto, pero bueno, ahí estuvo. Bueno, vamos a ir alternando preguntas que han dejado los seguidores. Alguna que otra es un poco así, pero bueno, la vamos a intentar colar con calzador, como se suele decir. Y la primera, hablando de este gusanillo por el balonmano playa, viene de un amigo tuyo, Álvaro Armada. Que se pregunta si te gusta más jugar al balonmano playa o merendar. ¿Cuál es tu merienda favorita? ¡Buah! Es que me pirran mucho los dulces. Yo soy muy dulzón y todo lo que sea palmerita y bollería, esto, me pirra. Intento compensar un poco con algo sano, pero es imposible. Yo poco sano puedo comer, me pirran mucho los dulces. Bueno, mira, abriendo los comentarios, pregunta, Tato, esta es una un poco más tranquila, que si recuerdas tu primer torneo con el Ciudad de Málaga. Sí, es el que he comentado. Fue el... Pues no sé si fue un torneillo en Fuengirola antes o fue el de Balaton. Pero creo que, si no recuerdo mal, fue el torneillo este de Fuengirola antes que el de Hungría. Ahí empecé con ellos también, un torneillo muy... No era ni arena, Humboldtour, no había competición como tal. Era un torneillo de la ciudad. Y bueno, ahí me inicié, yo defendiendo muy poquita cosa para no liarla mucho y poca cosa más. Luego sí que, verdad, el de Balaton también, un poco más de lo mismo. Me metieron ahí para meter bulto porque Jorge no podía asistir a ese torneo y me engañaron para ir. Y sí que lo recuerdo, no tanto por el juego, pero sí por la experiencia. Bueno, Ader Hortola dice que los postres, claramente. Es tu merienda favorita. Bueno, hemos comentado que empiezas desde muy joven en el balonmano playa, pero es que también empiezas desde muy joven en la selección española. Cuéntanos tu primera experiencia con la selección. ¿Cómo llega esa llamada y cómo te sentiste en esa primera concentración, en esos primeros partidos? Pues la primera llamada fue para hacer las concentraciones que eran para el preparatorio para el Mundial de Hungría. En esa me quedé fuera, junto con Vladi. Pero bueno, fue una experiencia guay porque nunca me habían llamado por probar la experiencia. Estuvo genial. Y fue justo al año siguiente cuando ya en el preparatorio para Zagres ya me llevan. También es verdad que, bueno, estaba un poco nervioso en todas las concentraciones porque era algo muy nuevo para mí y no acababa yo de sentirme muy a gusto. Pero hubo unos entrenamientos que salieron mejor de la cuenta y también que algunos compañeros cayeron lesionados en el último momento y por ahí me colé. Y desde entonces, bueno, no me he bajado. Así fue un poco de rebote, pero... Un poco de rebote, pero ya en Zagres empiezas a coger un poco de responsabilidades y, ala, de primeras campeón de Europa. O sea que la llegada mejor imposible, ¿no? Fue inmejorable porque además el torneo de Zagres fue casi perfecto. Bueno, perdimos un partido solo contra Hungría que luego a priori para los cruces nos venía incluso algo mejor y fue un torneo redondo. Todo salió, todo el mundo aportó y a lo personal a mí me salió un torneo bastante bueno. Bueno, como sé que hay algún internacional viéndolo y no menciona a nadie porque sabe quién es, que nos cuente si quieren algún comentario, alguna anécdota de aquel torneo en Croacia. Te preguntan tanto también en el directo que cómo te sientes o por qué no te dejan atacar tanto en Ciudad de Málaga. La eterna pregunta. Bueno, es normal. Yo cuando juego con ellos sé que evidentemente voy a ayudar en lo que haga falta. Si mi labor tiene que ser más defensiva porque el equipo lo requiere, pues ahí estoy. Y si hace falta en otra ocasión dar algo de respiro al ataque, pues también. Sí que es verdad que eso. Yo al final estoy defendiendo, pero cuando le sale la caquita a alguno y fallo, pues tengo que echarle yo una mano y cubrir lo que ellos hacen. Pero bueno. Bueno, ¿tú realmente dónde te sientes más cómodo, atacando o defendiendo? A día de hoy. Realmente me siento bien en los dos lados porque a mí me gusta defender. Yo en pista suelo dedicarle más tiempo a entrenar la defensa que el ataque, pero en ataque también me gusta. Al final te sientes cómodo en los dos lados porque entrenas en los dos lados y bueno, no sientes que algo vaya peor que en otros. Entonces yo intento entrenar en los dos lados para que cuando haga falta los partidos pueda estar de la mejor forma en los dos sitios. Bueno, hablando un poco de Málaga, recuerdo hace unas semanas todavía en confinamiento que Mitri hizo un directo con los portugueses, con Leipzig. Y hablaban un poco de la cantidad de años que llevaban jugando ellos juntos, de que jugaban de memoria, que la táctica la estudiaban muy minuciosamente durante el torneo, antes de los partidos. Tú, claro, tú llegas después. ¿Cómo es llegar a un equipo, como decía Mitri, que sabe jugar de memoria y que tiene todos esos automatismos? ¿Puesta adaptarse o es mucho más fácil? Sí, bueno, cuesta adaptarse porque, bueno, también es verdad que cuando te dicen venga, apúntate a Balón Mano Playa, que está guay, pues tú te creas al principio una imagen de, bueno, vamos a competir, pero es que estos son muy frikis. Analizan todos los partidos, todos los entrenamientos son preparatorios ya de torneo y al principio te choca mucho porque dices, bueno, yo voy a ir allí y jugamos, nos lo pasamos bien y luego disfrutamos con otros compañeros, cervecitas, etcétera, y nada más le joder a la realidad. Entrenamientos todas las semanas y muy profesional, pero pronto te acabas adaptando porque todo este sistemático que ellos utilizan desde hace tiempo, lo tienes que asimilar lo más rápido posible. Y como yo también al final soy un poco friki de esto, me intenté adaptar lo más rápido posible y sí que te cuesta al principio porque ellos ya saben dónde va a ir el balón, saben dónde tiene que saltar el uno, saben dónde tiene que saltar el otro, cómo gira, y las primeras veces mandas un balón a la grada, a Mikri que tienes que pasarle a giro, a Tato al fly, a Jorge también al fly, pero cortito. Entonces tienes que ir con mucho puntillita, pero bueno, es así. Bueno, creo que Tato te ha respondido, Alberto, a las mil maravillas la pregunta que habías dejado, de que si se acuerda de alguna jugada a día de hoy. Creo que con esto último que ha dicho ha respondido de maravilla. En fin, siguiente pregunta. De un juvenil huesto de Málaga que pasa ya ser senior, que bueno, que es campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de los Juegos Olímpicos, primero de los Olímpicos del Balón Mano Playa, Arián Bandera, otro mediático donde los haya del Balón Mano Playa te pregunta que te lleva ser un peso pesado tanto de la selección como de un club siendo tan joven, teniendo 25 años. Bueno, tienes que asumirlo, cada uno tiene que un poco asumir su papel. A mí hace unos años me tocaba ser un peso poco pesado, ser un aporte mínimo y ahora por las circunstancias la situación del club y de playa te va poniendo en otra situación y tienes que ser capaz también de dar un pasito adelante, asumir que a pesar de tu juventud y de que tienes poca edad tienes que aportar lo poco o lo mucho que sabes y tomártelo con la responsabilidad que ellos requieren, que es toda la que puedas dar. Al final es eso. Yo, bueno, pues con 25 ya me ha tocado tener un poco más responsabilidad y yo trabajo día a día para que esa responsabilidad pueda llevarla de la mejor posible, de mejor manera. ¿Cuál puede ser el sueño de Alberto Castro en unos años? Ya no sé si con el club porque creo que has ganado casi todo y bueno, con la selección también, ¿todavía hay algún que otro objetivo, algún sueño que tengas por cumplir? Sí, claro. Bueno, a nivel del club evidentemente todavía tengo la espinita de que con Antequera subamos a Sobal. Ya llevan ahí un par de añitos, tres, que se nos resiste y bueno, creo que eso sería un sueño cumplido en pista. Y bueno, playa pues evidentemente por qué no ganar un mundial o por qué no ganar unos Juegos Mundiales, unos World Beach Games o algo así. Todo lo que pueda venir de más, pues mejor. Sueños tengo un montón porque al final una cosa no, pero me considero una persona bastante ambiciosa y creo que todo lo que pueda conseguir tengo que intentar ir a por ello. Bueno, creo que ha sido una respuesta de lo más completa, sí señor. Bueno, vamos a hacer alguna otra pregunta de seguidores, Ferran Cisneros, que bueno, ya lo voy adelantando por si hay algún compañero de equipo suyo o por ahí, que va a ser invitado en breves a este Arena Humble Live, así que bueno, si lo está viendo, pues ya que se dé por aludido. Te pregunta un poco troleando que qué se siente al lanzar a tres kilómetros por hora. Bueno, yo soy más de precisión, de verdad. Siempre me ha caracterizado más la precisión que la potencia. Está invitado y dice que no, así con boticoro. Ferran está invitado, no sé qué día va a ser, pero va a venir fijo. Así que Alberto, tienes que estar ahí atento a hacerle la pregunta para devolvérsela. Hombre, todo el que me trolee por aquí va a caer troleado por otra parte, yo soy bien ativo. Bueno, vamos a hablar un poco, Alberto, de la Arena Humble Tour, ya que este verano no vamos a poder disfrutar del balón, mano, playa. Es una pregunta que le hice a Milbo y a Luisa. Si te tuvieras que quedar con un torneo por cariño, por cercanía, por recuerdos que te vengan a la mente, ¿con cuál te quedarías? Pues mira, ellos dijeron Bueu y yo también rescato Bueu porque era así acogedor, pero también me gustaba mucho mover. Y más por en sí, porque todavía no tenía gran estructura, pero sí que el sitio era guay. Porque además era diferente porque te podías ir a un hotel, pero estabas más alejado o podías irte a un camping. Y nosotros cogíamos la opción del camping y le daba otro rollo y quedaba más curioso. La verdad que el hecho de estar todo el equipo en un camping con una forma distinta de vivirlo estaba entretenido. Y me quedo con Moguer también por eso. Y así más especial en Laredo por las veces que ahí hemos ganado. Que por suerte hemos tenido la oportunidad de quedar muchas veces campeones. Imagino que por la lluvia no. No, por el tiempo en Laredo no. Pero sí en sí por el nivel afectivo de quedar ahí campeones de España. Bueno, vamos a empezar contigo, Alberto. Otra pregunta que vamos a dejar a todo el mundo que pase por aquí. No es muy difícil, solo te va a tocar pensar un poquito. Has visto que estamos dejando cortes de vídeo, de jugadas, de momentos. Valen tanto grandes jugadas, chapas, goles, paradas, como fails. Si tú tuvieras que pensar en uno o decir, oye, Pablo, tenéis que sacar este momento en la cuenta de la arena, ¿cuál sería? ¿Cuál se te vendría? Pues que ya habéis sacado mucho y el de Rodri por detrás de la espalda es que lo dejaba muy arriba. Pero no te sé decir, la verdad, que podría sacar alguna chapilla más de Vladi, que se hincha todos los veranos de hacer chapas en el Vladi. Y no sé, así no tengo ninguna así en mente de alguien. Pero, por ejemplo, la de Milgo a Tato, esa chapa me ha gustado bastante. Esa ha salido y Tato puede comentar, ahora que le hemos mencionado a... Además, en cuanto salió por el grupo, ya me encargué yo de darle buena caña. Bueno, pues apuntaremos alguna chapa de Vladi, buscaremos. Y, bueno, sin duda alguna publicaremos, que sabemos que Vladi como defensor, la verdad es que, como dices, todos los veranos se hincha a hacer contra giros. Mira, te pregunta Cecilia Ramos, ¿cómo llevas no jugar este año a Balón Mano Player? Bueno, lo llevo en principio, lo echas de menos. Bueno, porque es una manera de desconectar del pista. Estás todo el año con el pista liado, es bastante compromiso de desplazamientos, entrenamientos y tal. Y el play-off sirve un poco para también desconectar de esa parte tan técnica y de esa parte tan dura. Y al final lo disfrutas el Balón Mano Player de otra forma. Te vas con tus amigos a otro sitio, ves un poco España de otra manera, estás de vacaciones y así, pero también sin dejar de lado el Balón Mano, que es lo que nos gusta a todos. Entonces, lo llevo mal porque, bueno, lo echas de menos. Pero también es verdad que, bueno, me hacía falta también un poco de descanso, que llevo unos cuantos años que ligo una cosa con otra y me hacía falta también algo de desconexión, pero la estoy aprovechando. Este periodo de no Balón Mano lo estoy aprovechando. Mira, te pregunto a Jorge Aranda, que esta también la tenía preparada yo, que si has entrenado a algún equipo. Yo te voy a reformular la pregunta y es que es cierto que, por ejemplo, Milbo también dijo que, bueno, que se metió a entrenador con Azuqueca por esas ganas o ese afán de dejar un legado en los más jóvenes de seguir jugando a Balón Mano Player, de seguir formándose y de que el deporte vaya mejorando desde bien pequeños. Y ya lo vemos en los Arena 1000 y los campeonatos de España, que incluso desde Alevines ya los chavales y también las jugadoras hacen unos giros que, bueno, personalmente yo alucino. Yo soy incapaz, con 23 años que tengo soy incapaz. Es espectacular. Lo de la base a día de hoy ya hay veces que te tienes que llevar las manos a la cabeza porque ves cosas que hace unos años yo pensaba que era imposible. Y yo ya me imagino girando con infantiles, siendo infantil yo, que me caería de boca y los niños ya lo tienen súper asimilado. Y en respuesta, bueno, a la pregunta de Jorgito, sí he entrenado y ahora estoy con el título de entrenador de Balón Mano Player porque, bueno, lo he finalizado ya y me lo darán en unos días y quería yo también seguir de alguna manera ligado, aunque yo todavía voy a seguir jugando. Si no lo impiden ahora voy a seguir jugando. Pero, bueno, también me gusta estar ligado de alguna manera a la base. También soy maestro y me tira al final un poquito la cosilla de siempre estar intentando con los chavales dejarles mi puntito o de sabiduría o de lo que yo entiendo que debe ser Balón Mano o Balón Mano Player. Bueno, madre, dices que estás viejo. Yo ahí lo dejo caer. Estoy mayor. Bueno, Alberto, tengo una última pregunta que no he llegado a comprender y quiero que nos la expliques tú porque José Luis Sánchez, un buen compañero de la selección, pregunta, nos llevas a salpicamás, que es una frase de los Simpsons. No sé qué sentido tiene el salpicamás con el Balón Mano, pero bueno, si puedes, cuéntanos por qué. Bueno, es que José Luis y yo tenemos un vicio muy, muy serio con el tema de los Simpsons. Somos capaces de decir monólogos y monólogos de los Simpsons sin equivocarnos en ni una palabra. Y yo le digo una parte y él me responde la otra y bueno, habrá dicho salpicamás como podría haber dicho cualquier otra de los Simpsons, pero una de las cosas que me ha hecho de menos sin duda es llegar con la selección y ver a José Luis y empezar a decir tonterías de estas de los Simpsons porque no te haces una idea del vicio que tenemos nosotros con ese tema. Claramente me represento. Si tuvieras que ver con un momento de los Simpsons en el que estamos hablando de la serie, ¿en qué diálogo o en qué frase te quedarías? Pues es que es una pregunta muy complicada. Pues la primera que se me abría en la cabeza es un momento en el que está Homer en la nieve y ve a Ned Flanders con su traje de nieve y dice que es como si no llevara nada. Y le hace el primer plano del culito. Y luego sale rodando toda la ladera abajo. Y llega a la máquina de nieve y le dice venga, subo otra vez. El telesilla. Es que te digo que me representa por algo eso. Sí, sí, sí. Bueno, Alberto, pues con este divertido momento y un poco más informal, no va a ser todo balón, mano, playa. También hemos venido aquí a reírnos un poco y a pasar un buen rato. Pues terminamos con este directo. Nada, espero que te lo hayas pasado bien. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, solo me queda decirte que pases un buen verano y mucha suerte en la pretemporada con Antequera y en el proyecto que tenéis en División de Norplata. Bueno, muchas gracias a ti, Pablo, que estás haciendo un trabajazo por mantener a todo el mundo enchufado, aunque estemos sin balón, mano, playa. Pero tu labor es, chapo, de verdad que me quito el sombrero porque nos tienes a todos enganchados en conversaciones y en, bueno, los lives, en comentarios, en Instagram y en todas las redes. Y la verdad que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo porque es impresionante. Y un saludo a todos. Bueno, pues lo dicho, un saludo a todos y el lunes que viene tendremos más Arena Fumble Line. Adiós. Hasta luego.